Telenoticias Tampa llega al corazón de Ibor City, una región llena de tradición e historia donde el aporte de la cultura hispana ha sido determinante, rincón donde se escribieron páginas cruciales de la historia de Cuba. Acompáñenos en esta edición especial de Telenoticias en la Comunidad. Telenoticias Tampa, con Cristina Puig y Freddy Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Telenoticias Tampa. Estamos aquí en vivo desde el centro Ibor. Decidimos hacer un paseo por las calles de Ibor City. Sabemos que José Martí es una pieza muy importante dentro de la historia de Ibor City. Cuéntanos cuál fue su legado. Don José Martí vino a Tampa 21 veces y estuvo en un sitio muy especial que es la casa de la familia Pedroso, que hoy día viene siendo el Parque Martí. El único pedazo de tierra que no pertenece a la ciudad de Tampa y mucho menos a los Estados Unidos. Desde 1956, ese 0.4 acre de terreno pertenece a la República de Cuba. Fue dado como forma de gratitud y amistad. Y aquí, qué mejor que vivimos en una área que aportó tanto a la historia. ¡Ale cargas la carreta! ¡Ale cargas la carreta! ¡Ale cargas la carreta!